Ha nacido un niño que rendizó, que cuando lo miran los oídos, se le llena el alma de amor y paz. Y una tonalita para niños barrios, una tonalita que suene bien, una tonalita de viejo, una tonalita a mi hijo de Dios. Siempre ha dejado en el universo, en el que se han anunciado los profetas, que cuando se ha venido a la tierra, para que... Una tonalita para niños barrios, una tonalita a mi hijo de Dios. Para el niño yo Para el niño yo